Este viernes se reunieron los presidentes y representantes de los clubes de primera división para definir los grupos de la apertura 2022 de la Liga, formato que variará debido a la participación de la Selección Nacional en el Mundial de Qatar 2022. La Asamblea definió en principio las cabezas del grupo que serían Alajuelencia y Zapriza por temas de taquilla en aspecto logístico de las sedes Morera Soto y Feyo Mesa del Mundial Femenino Sub-20 en Costa Rica. Manudos y brumosos fueron separados para que no formaran parte del mismo grupo. Posteriormente, el asesor legal de la UNAFUT, Sergio Rivera, se encargó de sacar los nombres de los clubes en los bombos, los cuales quedaron repartidos. En el caso de Pérez Celedón, le corresponde jugar en el grupo B con Zapriza, Cartaginés, San Carlos, Grecia, Punta Arenas y Fútbol Club, mientras que el grupo A está conformado por Alajuelense, Herediano Santos, Sporting Fútbol Club, Guadalupe Fútbol Club y Guanacasteca. De esta forma, la apertura 2022 dará inicio el 20 de julio y finalizará el 6 de noviembre en caso de efectuar una gran final, de lo contrario, el 26 de octubre. El formato será fase de grupo, 16 jornadas, primera y segunda vuelta. Jugarán todos contra todos a visita recíproca dentro del mismo grupo. La tercera vuelta, los equipos del grupo A jugarán ante el grupo B a una vuelta. La localidad será sorteada por el software de GoPro, encargado de la formulación del calendario. Clasifican a la siguiente fase los dos mejores clubes de cada grupo. El mejor club de la fase de grupos garantiza su boleto a una eventual gran final. En la fase semifinal habrá dos jornadas. Jugarán el 1 del A y contra el 2 del B y 1 B contra el 2 del grupo A a visita recíproca. Y la fase final será dos jornadas. Jugarán los dos ganadores de las semifinales a visita recíproca. La gran final será a dos jornadas. De ser necesario, se efectuará la gran final entre el ganador de la fase de grupos versus el ganador de la fase final a visita recíproca, en caso de ser el mismo declarado campeón nacional. Descensos será el último equipo de la tabla general acumulada de la temporada 2022-2023. de la fase final. Gracias.